Hola, ¿qué tal? Soy Javi. Estoy en el puerto de Mogán. De hecho, aquí veis la zona donde reparan los barcos. Este puerto está al sur de Gran Canaria, al sur de la isla y al oeste de Maspalomas. Y es un puerto que me habían recomendado y que realmente merece mucho la pena visitar. Entonces ahora lo que voy a hacer es meterme por aquí. Vamos a cruzar esta zona de trabajo y vamos a ir a lo que es la... Ahí está. Bueno, la zona del puerto, como digo, y más adelante hay tiendas. Es muy bonito, ya veréis. Bueno, ahí tienen un coche aparcado porque aquí llegan con las lanchas. Aquí están pinchando una. Y fijaos, una cosa que me llama mucho la atención de este puerto, algo a lo que no estoy acostumbrado, es a que justamente en la zona del puerto, a ver si se aprecia bien aquí con la cámara, que el agua sea muy transparente. Realmente se ve el fondo. Y bueno, hay suciedad, todo hay que decirlo, pero es normal en un puerto. Normalmente los puertos que yo he visto están bastante peor que este en cuanto a suciedad. Bueno, entonces fijaos, ahí hace como unos... Hay un puente que cruza. Ahí está la zona del puerto. Al otro lado está el puerto deportivo. Y fijaos estas casitas. Son muy chulas. En la parte de abajo hay tiendas, hay restaurantes. Y en la parte de arriba son, yo creo que son como apartamentos turísticos. Y son muy bonitos. La manera en que están construidos me parece precioso. Vamos, ahora voy a seguir y veréis que está esta zona. Aquí hay como una plaza. Ahí está. Hay una chica tomando el sol. Y aquí hay una señora. Bueno, hasta aquí vengo. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo es. Entonces ahora me voy a meter por allá. ¿Veis? Aquí hay tiendas. Ahí está la montaña. Y ahora voy a cruzar al otro lado. Tiendas, restaurantes, en fin. Un poquito de sombra. Se agradece. A ver esto. Lucha canaria. Tiendas de souvenirs y demás. Y aquí viene una parte chula, chula. Mirad, el puerto deportivo. Por un lado. Ahí está. Como os decía. Aquí veis las casitas o apartamentos. Y aquí hay toda una hilera de restaurantes. Hay unos pececillos. Por ahí se ve uno más grande. Y ahora me voy a meter por la parte de atrás. Aquí hay como unas callejuelas más estrechas. Y fijaos la decoración con flores. Es muy bonito. Vamos, a mí me gusta, vamos. Por lo menos. Y bueno, entonces está. Hay otra calle que cruza. Y sigo por aquí porque, si no me equivoco, justo en la próxima hay otra callejuela en perpendicular a la que estoy caminando ahora. Que es más estrecha. Y que el tema de las flores y demás está muy bien hecho. Fijaos. Voy a ir. Fijaos ahí arriba. Y me voy a dar la vuelta y subiré. Por cierto, hacia allá está la playa. Hay una zona de playa y otra zona más de restaurantes. Bueno, y ahora subo. Y bueno, básicamente creo que os hacéis a la idea. De todas maneras, esta no es la que quería mostrar. Hay una más estrecha que debe estar un poco hacia allá. Sí, aquí hay una plaza. Fijaos. Lo que sí estoy viendo es que en todos estos arcos que hay ahí arriba hay cámaras. Lo cual es una zona muy vigilada. No, ya vi una señora haciéndose una foto. No, ya vi una señora haciéndose una foto. Que luego veremos cómo ha quedado grabado, pero creo que ha enseñado más de la cuenta. En fin. Bueno, aquí hay otro. Mirad, este sí es bonito. Es todavía más bonito, estrecho. Y ya con esto os voy a dejar. Ya estoy alargándome demasiado. Puerto de Mogán, Gran Canaria, fijaos.